Llegó el momento de presentar el micro de Farmacias Previllay. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Milagros, estamos en Farmacias Previllay. Con la llegada del verano, las altas temperaturas, nuestra piel se expone a una severa deshidratación. Por eso en esta oportunidad les traigo una línea esencial y específica para una buena hidratación. Caviagüe. Soy el origen, es del centro de la tierra. Soy milenario, soy agua. Tierra. Aire. Algo fundamental que no nos puede faltar después del baño es el agua termal. Es un buen comodín para que lo puedan usar tanto de día, de noche, lo pueden llevar a la cartera, lo pueden utilizar cuando lo necesiten. Para complementar tenemos las cremas. Para una piel atópica, una piel sensible con una dermatitis, tenemos la crema de caviobe con urea al 10%. Y si no, tenemos la clásica hidratante en emulsión para todo tipo de piel. Fundamental también es recorrer el rostro. Y tenemos la cremita facial humectante. Esta línea es fundamental en hidratación ya que contiene agua termal volcánica de nuestra Patagonia. Es una línea nacional ideal por su precio y calidad. Las invito para un asesoramiento personalizado, específicamente para cada tipo de piel, en nuestras cinco sucursales de farmacias Previlei. Crema Cavi Agüe Natural en Vos. Recuerden que toda la línea Cavi Agüe, como todos los productos que se encuentran en la farmacia, los pueden adquirir a través de su tienda online en www.farmaciasprevilei.com.ar Farmacias Previlei, siempre pensando en vos.